En los manglares, se ven raiceros, oí volar, oí volando en los manglares. En los manglares, se ven raiceros, oí volar, oí volando en los manglares. El manglar para nosotros, en nuestro territorio, es el ecosistema más valioso que tenemos, porque allí es el que nos garantiza la alimentación. Es la cunazala de muchas especies, especies como la piangua, el camarón, el pescado, que es donde entran a desovar los pescados. Entonces, existiendo los manglares, como que tenemos garantizada la alimentación de nuestra región. El manglar para mí, primero que todo, es fuente de vida. Cuna de peces, piangua, moluscos, y barrera de protección marino-costera. El bajo baudó, y en especial para el corregimiento de Pilizá, el proyecto de restauración que llegó a cabo Codeschocó, representa muchas cosas, porque nosotros acá en la comunidad tuvimos una reforestación aproximadamente de 600 hectáreas, donde hoy en día la comunidad fue partícipe porque tuvimos la opción de recoger la vela y sembrarla. La comunidad hoy en día se encuentra muy entusiasmada porque estamos colaborando a reforestar lo que es los manglares. Con ese proceso vamos a fortalecer todo lo que es el hábitat de los manglares, del ecosistema donde se producen muchas vidas, y esas vidas son las que nosotros utilizamos para el diario vivir en nuestra comunidad y que nos sirven de fuente de ingreso. Lo más valioso de participar en este proceso es que nosotros como comunidad nos sentimos incluidos dentro del proyecto. Es un proyecto donde nosotros participamos activa y directamente en todo lo que fue desde el inicio de recolección de semillas hasta llegar a la etapa de siembra. Participaron todas las comunidades, entendiendo que somos cuatro comunidades que dependen de nuestro territorio, y cada una de ellas vengó su salario, se generó el tema de empleo y a la gente le gustó mucho porque en este momento que estamos desempleados, entonces le gustó mucho a nuestras comunidades el proyecto. Dentro de este territorio tenemos muchas madres que están en las poblaciones, tan solo nos dedicamos a la casa. Por estos momentos estamos felices, dueños de la vida, porque a través de este proyecto de restauración de los manglares podemos tener la oportunidad, primero, de incentivarnos económicamente, y segundo, de seguir salvaguardando nuestro territorio. Porque como bien sabemos, nosotros estamos en un territorio de que el manglar nos provee muchísimo de ayudar a las pianguas, de ayudar a las diferentes, digamos, actividades que realizamos en nuestro territorio. Entonces, es un proyecto en el cual nosotros nos sentimos, primero, muy agradecidos, y segundo, comportados porque podemos a su vez trabajar para reconstruir en nuestro mismo territorio. El proceso de restauración en el Bajo Guaduco representa mantener vivos los ecosistemas importantes que tenemos en nuestros medios, en nuestra región. Es garantizar que la nueva generación goce también de conocer el mangle y sus beneficios que nos prestan. Cuando empezó el proceso de siembra que dijimos que íbamos a restaurar, pensamos que esa mujer iba a ser muy difícil, porque nos hablaron de una cantidad de árboles que había que sembrar, entonces dijimos, no, nosotros ¿cuándo sembramos ese poco de árbol? Pero para que vea que el trabajo en comunidad, el trabajo en equipo, le resulta siendo muy fácil a uno. Rapidito cogimos eso y lo sembramos, y pasando, echando chistes y todo, y logramos cumplir con la meta en el tiempo menos esperado que teníamos. Una de las anécdotas o vivencias que vivimos en este proceso es que cuando el ingeniero nos convocó para decirnos que íbamos a sembrar mangle, nosotros en primer lugar nos sorprendimos porque íbamos, pero ¿cómo que sembrar mangle? Cuando dicen mangle es una especie donde se reforesta sola, ¿y cómo así que a sembrar mangle? Entonces digo, no, es que sí sabemos eso, pero se va a hacer ya un proceso más técnico y avanzado, porque sabemos que la semilla se va, la que cae se la lleva el agua hacia el mar y se pierde. Entonces vamos a tratar de aprovechar toda esa semilla y entonces cuando nosotros en la reunión nos dijo él eso, dijimos nosotros, ¿pero cómo? Entonces también pensábamos que iba a ser con aguasal y todo ese tipo de cosas. Dijo, no, es con un tema de agua dulce, se hace todo lo que es el tema germinación con agua dulce, dijimos nosotros, pero si esta es una especie que es del hábitat del manglar, ¿por qué tiene que ser con agua dulce? Dijo él, no, pues que debe ser así. Entonces ahí nosotros entramos a mirar de que la parte científica, ajuntada con la naturaleza, hace maravilla, porque si nosotros después de estar germinado ese árbol, lo llevamos a una parte donde el río sea de agua, donde sea de agua dulce se nos muere, pero apenas en la etapa de germinación es que se puede hacer con agua dulce. Entonces eso a nosotros nos quedó como un aprendizaje y nos creó una enseñanza también, entonces eso quiere decir que ya nosotros lo contamos incluso a algunos compañeros como chiste, como una anécdota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!